Desde las polémicas declaraciones de Alexis García sobre el partido contra Millonarios hasta los cambios de fecha que van a ver en esta Liga Águila, este es tu noticiero Camilo MD. ¿Cómo están parceros? Bienvenidos a un nuevo noticiero, en este caso día lunes, en el cual resumiremos los hechos más importantes que pasaron durante este fin de semana. Dicho esto, recordarte como siempre que puedes descargar la aplicación de OneFootball, la aplicación que nos está ayudando en este mes de mayo, y que el link siempre lo vas a encontrar acá en la descripción. El primer partido de la fecha se jugó este sábado entre el Pasto y Millonarios, partido que quedaría 1-1, gol de Mariano Vázquez para el Pasto y gol de Andrés Felipe Román para Millonarios. Mientras que en el otro partido del Grupo A, Unión Magdalena perdería el local 2-0 contra la América de Cali, doblete de Fernando Aristegueta. Para el día de ayer domingo, en los partidos del Grupo B, Atlético Nacional perdería del local 3-1 contra el Deportivo Cali, gol para Nacional de Hernán Barcos, mientras que para el Deportivo Cali marcaría a Carlos Mario Rodríguez, Juan Ignacio Dineno y Agustín Palavecino. Y para finalizar la jornada, en el Grupo B, el domingo se jugaría por la noche el partido entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima, partido que quedaría 1-1 con gol del Junior de Luis Narváez y gol para el Tolima de Julián Albeiro Quiñones. Jugada la fecha número 3, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. En el Grupo A, lidera Deportivo Pasto con 7 puntos, segundo Millonarios con 7 puntos, tercero América de Cali con 3 puntos y cuarto Unión Magdalena con 0 puntos. Por el otro lado, lidera Deportes Tolima con 5 puntos, segundo Junior de Barranquilla con 5 puntos, tercero Deportivo Cali con 4 puntos y último Atlético Nacional con 1 punto. La tabla de goleadores permanece en el mismo orden con Germán Cano primero con 21 goles, segundo Juan Ignacio Dineno con 15 goles y tercero Fernando Aristegueta con 13 goles. Y como ya estamos acostumbrados en estos noticieros de cuadrangulares, también te traigo el resumen de las finales del torneo de ascenso. En este caso, no cambiarían las posiciones tal cual como las estás viendo en pantalla, solamente se jugaría un partido este fin de semana y fue el de Llaneros contra el Deportivo Pereira, partido que ganaría el Pereira por 2-1. Por esta razón, en el Grupo A sigue Cortuló liderando Barranquilla segundo, Leones tercero y Real Cartagena cuarto, cada uno con 3 puntos. Y el Grupo B ahora lo lidera Deportivo Pereira con 9 puntos, Boyacachico con 3 puntos, Deportes Quindío con 0 puntos y Llaneros también, con 0 puntos. Dicho esto, pasamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó la fecha número 3. Empezamos por lo bueno. En el Grupo A, Millonarios consiguió un empate valioso en su visita contra el Deportivo Pasto. En un partido muy cerrado, con muchas faltas y algunos, como siempre criticando el tema arbitral, Andrés Román lograría rescatarle un punto a Millonarios en su visita a Ipiales. Segundo, América de Cali, que mantiene su ilusión con la victoria al Unión Magdalena. En este caso, el equipo que había perdido sus dos primeros partidos, logró sorprender al equipo ciclón y le ganó de visitante. Tercero, Deportes Tolima, que volvió a mostrar su fuerza mental y física, la cual le permite seguir luchando hasta el último minuto del partido, logrando un empate en el minuto 93 contra el Junior de Barranquilla. Y cuarto y último, Deportivo Cali, que aprovechó el mal momento que está teniendo ahorita Atlético Nacional y se impuso en Medellín por 3 a 1. Y ahora ocupa la tercera posición del grupo con 4 puntos. Sobre este tema, recibí muchos mensajes haciendo referencia a un video que subimos hace pocos días, en el cual les comenté que ahora existía una maldición del quinto puesto. En este caso, el quinto puesto fue ubicado por Atlético Nacional y hasta el momento, aunque todavía no está nada definido, parece que la maldición se volvería a repetir. Si te interesa corroborar los datos que te acabo de dar, te dejo acá arriba en una pestañita el video para que vayas a verlo. Pasamos ahora con lo malo. Primero, Atlético Nacional que no se levanta del golpe recibido contra el Deportes Tolima y otra vez perdió de local, en este caso por 3 a 1 contra el Deportivo Cali. La última vez que Atlético Nacional había perdido dos partidos de local seguidos fue en el año 2016 cuando perdió un partido contra el Medellín y luego perdería el siguiente partido de local contra Independiente Santa Fe. Segundo, Unión Magdalena es el primer equipo ya eliminado. El cuadro Samario se ha mostrado muy débil y no levanta cabeza. La derrota en casa contra la América, que fue su tercera consecutiva, lo mantiene hundido en el fondo de la tabla con 0 puntos, lo cual lo hace casi imposible para clasificar a la gran final. Tercero y último, el Junior. Equipo que venía de ganarle al Deportivo Cali de visitante, tenía todo para ganarle al Deportes Tolima de local, pero al final, en el último minuto, terminaría empatando 1 a 1. Y dicho esto, pasamos ahora con lo feo. Primero, el juego fuerte y por momentos malintencionado que mostraron los jugadores del Deportivo Pasto y de Millonarios en el partido que se jugó en el Estadio de Ipiales. Segundo, lo que muchos expertos catalogan como un error del árbitro Carlos Betancur. Árbitro que para muchos debió repetir el penalti que cobró el Deportivo Pasto, pues no se percató de la invasión que hicieron 3 jugadores del Deportivo Pasto al área, lo cual les facilitó el rebote que dejó Wilker Fariñez para marcar el 1 a 0. Y tercero, creo que muchos hinchas de Nacional estarán de acuerdo conmigo, las declaraciones del técnico Paulo Autori, quien luego de sus declaraciones dejó un mal ambiente entre los hinchas y jugadores, ya que para muchos estaba retando a las directivas de Nacional. Dejó las puertas abiertas para gente que tiene ganas de entrar. Habiendo resumido la fecha de esa manera, pasamos ahora con las noticias un poco más generales. Primero, tenemos que hablar de algo que está rondando por las redes sociales y fueron las declaraciones de Alexis García, técnico del Deportivo Pasto. Estoy muy triste con el resultado, me pareció muy injusto. Mientras se jugó fútbol, Pasto hizo una gran presentación. Es el mejor partido que hemos jugado. Millonarios es un equipo con mucho oficio. Cuando se sintió superado, pasó todo lo que pasó. Se paró el juego, en fin. El equipo nuestro es más inocente que el rival, hay que decirlo. Somos de más fair play. Hasta nuestro recogebolas les daban el balón a los rivales en el contragolpe. Somos muy sanos en esas cosas. En la parte del fútbol, quedó feliz. Por otro lado, hablando también de millonarios, como ustedes saben, este fin de semana se llevó a cabo la cumbre nuevo acá en Bogotá. En la cual tuvieron muchos invitados del fútbol internacional y entre esos el técnico de la selección venezolana Rafael Dudamel. El cual respondió a las preguntas por Wilker Fariñez y comentó que lo siente mucho por millonarios pero que sí lo tendrá convocado para las fechas FIFA. Obviamente, eso afectará a millonarios solamente si clasifica hasta la final, ya que van a ser en esas fechas en las cuales Wilker Fariñez no estará. Si el calendario para millonarios no se afecta, Wilker Fariñez sí estaría hasta la fecha 6. ¿Y por qué dije lo de los horarios? Porque en este caso, en el grupo A, por cuestiones como un concierto en la ciudad de Cali, el América y el Unión Magdalena sí se están viendo afectados por cambios de horarios. América y Unión Magdalena se tendrían que enfrentar, pero en este caso tendrán que adelantar su partido para este mismo miércoles 22 de mayo. Todo esto porque al parecer el 25 de este mes está programado allí en el Estadio Pascual Guerrero un concierto. Y aunque algunos directivos de la América de Cali alegaron frente a la Di Mayor y la Secretaría de la Ciudad de Cali, al parecer con mucha antelación de tiempo ya se había avisado el concierto y nunca nadie había dicho nada. Por lo cual tendremos ya la primera fecha adelantada este miércoles entre la América de Cali y el Unión Magdalena. Y ya para terminar este noticiero Camilo Medete, tengo dos noticias sobre salidas y entradas de jugadores al fútbol colombiano. La primera viene del Deportivo Cali. Como ustedes saben, Juan Ignacio Vineno, goleador del equipo azucarero, viene procedente del Barcelona de Ecuador con opción de compra. Según afirman algunos, el Deportivo Cali haría uso de la opción de compra del 50% de los derechos deportivos del jugador. Esta operación se daría por 650 mil dólares. O si hablamos de pesos colombianos, estamos refiriéndonos a más de 2 mil millones de pesos. Y las noticias de salidas vienen del equipo que quedó último en la tabla Independiente Santa Fe. El equipo cardenal trabaja silenciosamente para confeccionar su nómina para la Liga Águila 2 del 2019, luego del rotundo fracaso que tuvo en este semestre. Según se ha confirmado por redes sociales y algunas entrevistas que ha hecho el presidente de Santa Fe, algunos jugadores que ya estarían seguro, seguro, seguro que salen de Santa Fe para el siguiente semestre serían Arley Rodríguez, Facundo Guichón, Carmelo Valencia, Johan Arango. Luego se estaría estudiando la posibilidad de la salida de Juan David Valencia y Omar Pérez. Pero luego en el programa de Caracol Radio, El Carrusel Caracol, se afirmó que ya habían otros 6 jugadores, además de estos, que podrían salir ahora de la escuadra roja. Primero el arquero Giovanni Vanguera que se iría para Banfield de Argentina, de igual manera que Juan Daniel Roa que se iría para New Soul Boys de Argentina, mientras que el atacante Fabio Burbano tendría posibilidades de jugar en la Ciudad de México. Y para completar la lista de 12 jugadores que podrían salir de Santa Fe, tenemos a los defensas Carlos Henao, José Moya y Víctor Giraldo. Aunque estos 3 no están confirmados hasta que no se tenga ya un reemplazo idóneo. Y este sí señores, ha sido el resumen deportivo de tu noticiero Camilo MD. Y antes de pasar con una de las secciones más largas de los memes de la semana por lógicas razones, te quiero contar que estamos a muy pocos seguidores de llegar a los 50.000, una cifra la verdad muy deseada por este canal, por lo cual este, su servidor, considera prudente y necesario regresar a una sección que abrió este canal y era llamada La Semana Camilo MD, en la cual subía un video diario de lunes a viernes. Así que habiéndote avisado de esto, espero que actives la campanita de notificaciones ya que subiremos un video diario de aquí hasta el día viernes. De igual manera, te recuerdo que si quieres un saludo, en el próximo noticiero Camilo MD tienes que seguirme por mis redes sociales, principalmente por Instagram, ya que van a ser ustedes los que me van a ayudar a realizar un especial de los 50.000 suscriptores. Y ahora sí, dejando el spam, pasamos con lo más importante del noticiero, los memes de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!